Mi cachorro hace popó. Quiero alimentar a mi cachorro y no limpiar. Me encanta salir a pasear con él y no que él se quede parado. Me gustan sus lindas sorpresas. No... ¡Ew! Recojamos tu popó pack. Por guardar un lindo popó. Nuevo pack, mi cachorro hace popó. Un producto for real fans de Catron.